Grand Theft Auto o GTA es una de las franquicias más queridas y vendidas en la historia de los videojuegos. Desde sus orígenes, en 1997 cuando tenía vista cenital, se notaba el potencial y su enfoque mucho más maduro hacia el diseño de misiones y temáticas. Y fue en el 2001 cuando lanzaron GTA 3 en la PlayStation 2 cuando revolucionaron la industria y lo convertirían en el referente de los juegos de acción en 3D de mundo abierto. Un año después se lanzaría GTA Vice City que refinaría la fórmula y le agregaría más personalidad y uno de los mejores soundtracks de toda la franquicia. Y después en el 2004 expandirían aún más el concepto con GTA San Andreas. Estos tres títulos suman más de 60 millones de copias vendidas y son los principales pilares de por qué los fans le tienen tanto cariño y respeto a la franquicia. Así que cuando Rockstar anunció sorpresivamente que estaban haciendo una versión remasterizada de estos icónicos juegos, con nuevos gráficos y compatibles con consolas actuales, muchos, incluyéndome, estábamos más que contentos y ansiosos de revisitar estos títulos que marcaron a toda una generación. El problema es que lo que hemos recibido por el precio de 60 dólares está muy por debajo de lo que los fans esperaban o merecían. Pero comencemos por mencionar lo positivo. Y es que los juegos mantienen la misma estructura de misiones y diálogos que los originales. Esto hace que este paquete de tres títulos ofrezca decenas de horas de diversión y es un golpe a la nostalgia para aquellos que los jugaron hace años. También hay que admitir que ciertos aspectos gráficos del juego definitivamente han mejorado, como los efectos de explosiones o los reflejos en los carros. Y además se han agregado algunos cambios como el nuevo sistema de checkpoint que hace que ciertas misiones sean menos frustrantes y un mejor manejo de armas que se adapta a los estándares de hoy. Pero este lanzamiento incluye una cantidad sorprendente de carencias y errores que es difícil imaginar cómo es que el juego fue aprobado para su venta. Tiene problemas de rendimiento en absolutamente todas las consolas e incluso en PCs súper potentes con bajones de fluidez constantes. La versión de Nintendo Switch es objetivamente la peor de todas y ciertas secciones diría que son casi injugables. Hay bugs mucho más frecuentes, algunos de los cuales pueden truncar tu progreso en ciertas misiones. La dificultad de ciertas secciones ha sido rebalanceada y hace que se sientan mucho más fáciles. Los nuevos rostros de los personajes son más definidos, pero muchos de ellos se ven peor que en la versión original. El efecto de lluvia en los tres juegos es doloroso de ver y a veces hace que sea casi imposible de jugar. Y la dirección de arte es mucho menos consistente, lo que hace que se pierda parte de la presencia de los originales. Ahora pensarán que esto es todo lo negativo, pero este lanzamiento tuvo problemas incluso más serios en sus primeros días de lanzamiento. Resulta que la versión inicial de PC tenía archivos internos del juego que comprometían información delicada del código fuente y también tenía rastros de canciones de las cuales ya no se tenían los derechos. También se retiró de las tiendas la versión de los originales, lo cual básicamente echó al tacho el esfuerzo de años de muchos modders, los cuales han estado tratando de hacer que los juegos se vean más bonitos y con mejores resultados que esta versión oficial. Otra gran controversia fue que los usuarios de PC no pudieron jugar por casi cuatro días el juego que habían comprado porque Rockstar puso en mantenimiento sus servidores e implementaron un sistema de seguridad que previene que lo puedas jugar si no estás conectado a internet y sus servidores estén operativos. Así es, a pesar de no contar con ninguna función online, no puedes jugar estos juegos en PC si no estás conectado a internet. Todo este embrollo es en parte culpa de que Rockstar delegó el trabajo a un estudio llamado Groove Street Games, quienes fueron los responsables de llevar varios de los juegos de Rockstar a móviles. Pero esto no justifica la falta de cariño y pulido y con justa razón es uno de los lanzamientos peor calificados de todo el año. Rockstar Games ya admitió de que esta versión no está a la altura de sus estándares de calidad y han prometido de que arreglarán el juego a futuro con parches. Pero la mancha en su reputación ya quedó impregnada en la memoria de sus usuarios. Estamos hablando de una empresa de juegos que demoró casi una década para lograr que la física de los testículos de los caballos de Red Dead Redemption sea realista, de los que han vendido más de 150 millones de copias de GTA V en tres generaciones de consolas y han generado una cantidad ridícula de dinero y los que eventualmente lanzarán GTA VI en algunos años. Pero esta versión definitiva de esta trilogía definitivamente no es el tributo que estos juegos merecían y terminan siendo, aparte de decepcionantes, una falta de respeto y cariño hacia su comunidad de fans y sus jugadores.